1, 2, 3, try Hola, en este video vamos a calcular el dominio de esta función irracional Como la variable x se encuentra formando parte del radicando Se debe cumplir que precisamente ese radicando, es decir, x cuadrada menos 3x menos 10 Sea mayor o igual que 0 para poder obtener un número real Ahora para resolver esta desigualdad cuadrática Vamos a tener los factores primos del trinomio que la conforma Vemos que este trinomio es de la forma x cuadrada más bx más c De manera que podemos hacer su factorización de manera directa de la siguiente manera Sacamos raíz cuadrática al término cuadrático, es decir, x y va a cada uno de los paréntesis Ahora multiplicamos más por menos 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 por menos más Y deberemos encontrar la combinación de dos números que multiplicamos de menos 10 y sumados menos 3 Y esos dos números son menos 5 y más 2 Si multiplicamos 2 por menos 5 obtenemos menos 10 y si sumamos 2 menos 5 obtenemos menos 3 Ahora vamos a calcular los valores críticos de la desigualdad Es decir, aquellos valores de x que delimitan las diferentes regiones que validan el que este producto sea mayor o igual que 0 Tomamos el primer factor, es decir, x menos 5 igualamos a 0 De ahí concluimos entonces al despejar la x que el 5 pasa a sumar Y este sería x igual a 5, nuestro primer valor crítico Del segundo factor que tenemos ahí, x más 2 igual a 0 Procedemos igual, despejamos la x, el 2 pasa entonces a restar Así que menos 2 es el segundo valor crítico de esta desigualdad Ahora tomamos una pequeña porción de la recta de los números reales En las cuales estén representados precisamente los valores críticos Menos 2 y 5, obviamente extendidas hacia el infinito positivo y el infinito negativo Vemos que aquí se han formado tres regiones Y de las cuales vamos a tomar algún valor característico de cada región Para averiguar en este caso el producto de los signos No es que nos interese el valor numérico sino el signo ¿Por qué? Porque como la desigualdad tiene que ser mayor o igual que 0 Lo que implica es que esto tiene que dar un valor positivo Así que con solo sustituir algún valor numérico de cada una de las regiones Podremos averiguar estos signos Por ejemplo, para esta región que viene desde menos infinito hasta menos 2 Podemos tomar por ejemplo el valor de menos 3 O sea, vamos a sustituir el valor de x igual a menos 3 en los dos factores Y averiguamos los signos Tendríamos aquí menos 3 Y menos 5 menos 8 Es decir, tendríamos un factor negativo En el siguiente caso menos 3 más 2 sería menos 1 Por lo tanto tendríamos otro factor negativo Así que al multiplicar menos por menos Esto nos da un valor positivo De manera que aquí se estaría cumpliendo Porque este valor a ser positivo es obviamente mayor o igual que 0 Como el menos 2 también hace parte del recorrido del intervalo Podemos entonces encerrarlo en un círculo Y de aquí marcamos en esta región para indicar este primer recorrido del dominio de la función Para la segunda región podemos tomar algún valor comprendido entre menos 2 y 5 Puede ser por ejemplo el valor de 0 Así que si hacemos la sustitución sería 0 menos 5 negativo Colocamos aquí nuestro primer factor En el segundo caso 0 más 2 obtendríamos un valor positivo De manera que al multiplicar menos por más Obviamente nos da un valor negativo Y esto no hace parte del conjunto solución Porque sería un valor que estaría por debajo del valor de 0 Y esto no es lo que tiene que pasar Para la tercera región que tiene que ser del 5 en adelante Podemos tomar por ejemplo el valor de 6 Hacemos la sustitución sería 6 menos 5 es 1 Obtendríamos entonces aquí un factor positivo En el segundo factor 6 más 2 es 8 Obviamente también es un valor positivo De manera que al multiplicar tendríamos más por más Obviamente da un valor positivo Y esto si hace solución a la desigualdad Como el 5 también tiene que estar incluido Rellenamos su circulito Marcamos aquí el recorrido E iniciamos hacia el sector positivo De esta manera Así que podemos presentar la solución del dominio de esta función En forma de intervalo De la siguiente forma Iniciamos el recorrido Desde el valor de menos infinito Hasta menos 2 Que es donde se detiene Cerrado por supuesto En unión con el siguiente intervalo Que parte del valor de 5 Y se extiende hasta el infinito positivo Y esta sería la solución de nuestro ejercicio Con tus pulgares arriba Te agradezco que veas nuestros videos Te invito a que te suscribas a nuestro canal Nos regales un like Y a que actives la campanita Para que estés siempre atento A todas nuestras aportaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!